Un grupo de artistas y compositores de los más reconocidos en el ámbito musical nacional en representación de sus colegas y diversos sectores de la ciudadanía se reunieron para seguir organizando mecanismos de protesta y lograr el apartamiento de las autoridades de APA sospechadas de malos manejos. Estamos pidiendo la intervención judicial, le estamos pidiendo a la DINAPI que sea la que nombre un interventor judicial y un administrador de APA queremos la reforma total del estatuto social queremos la inclusión de los socios como yo o como muchos otros amigos que realmente creo que estamos aportando demasiado al nuevo cancionero paraguayo y demasiado a la recaudación también el recambio total de la comisión directiva me parece que se cumplió un ciclo y que es el momento de regenerar y cambiar esto Las denuncias de irregularidades son inmensas Hubieron denuncias inclusive de que estaban extrayendo y sustrayendo documentos y biblioratos de APA una estructura corrupta, mediocre que sustraiga aún más del 40-45% de las todas administrativas que no haya documentación, que no haya un sistema informático que no haya una claridad es inaceptable para nosotros Cabe recordar que en varias ocasiones las autoridades de APA impidieron la intervención de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual entre los artistas existe un total ambiente de unidad No es como dicen desde ahí que APA que APA no es de rockero para nosotros sin embargo todos somos artistas todos los creadores se merecen respeto y estamos tratando de dignificar Y sobre todo a la gente, al público que nos sigue y a las empresas que difunden la música emisoras radiales, televisivas, conciertos, shopping, supermercados pues que nos apoyen en esto Con imágenes de UISASI informó Alejandro Acosta para ABC Color Y sobre todo ha dicho